Yo creo que el switcher odia al chef Luis Aranda. Sigue preparando yo creo el chile. Buenos días a todos mis amigos de Matutino Express. Bienvenidos a Crónicas de Cocina. Yo soy Luis Aranda. Vamos a hacer hoy unos muy sencillos chiles cuaresmeños rellenos de camarón y queso. Son deliciosos. Lo primero que necesitamos son unos chiles cuaresmeños. Los vamos a abrir por un costado y les vamos a sacar las semillas y la avena. Los vamos a poner un par de minutos a fuego alto en una sartén con aceite para que tengan un poco de cocción. Después de esto vamos a rellenar cada uno con un poco de queso crema. Vamos a extenderlo un poco. Con esto vamos a rellenar el chile cuaresmeño. El chile cuaresmeño acuérdense que es el chile que se usa para hacer los chiles jalapeños ya cuando están en escabeche. Ya con el queso crema vamos a ponerle unos cuantos camarones. De estos que ya están listos para comer que son los que se usan en los cocteles que se llaman camarones de pacotilla. Vamos a ponerle un palillo para fijarlo. Y vamos a rellenar el siguiente. Un poco de queso crema. Y unos cuantos camarones. Ahora vamos a pasar los chiles ya rellenos por huevo batido. Y después vamos a empanizarlo con una mezcla de chicharrón molido y de pan rallado. Lo apretamos muy bien para que se quede bien pegada la mezcla. Vamos a ponerla en una sartén con aceite no profundo. Vamos a ponerle primero un poco de sal y pimienta. Y ahora sí van al aceite. Ya están listos, bien dorados. Vamos a ponerlos un poco en un plato con una toalla de papel para que escurran un poco el aceite que absorbieron. Ahora sí ya está listo. Y como quisiera poder decir que con esto vamos a disfrutar de la victoria de los delfines de Miami. Pero no, ya no. Ya quedaron fuera. Bueno, pues gracias por haber estado conmigo en Crónicas de Cocina el día de hoy. Les recuerdo que cualquier duda o sugerencia en el Twitter o en el correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y les pido, por favor, que no se olviden que un buen platillo consiente a los cinco sentidos. Regresamos al estudio. Sí, esos se ven ricos. La verdad que sí. Muy ricos. Tienen buena cara esos chilitos. Buena cara. Y no son... Son dietéticos, ¿eh? ¿Son dietéticos? Son dietéticos, sí, claro, empanizados. Tienen poca caloría. Sin pan, quítanle pan. ¿Sabes qué buena manera para los que no comen carbohidratos? Es con chicharrón en vez de pan. Utilizar el chicharrón para la hora de... ¡Qué rico! ¿Cómo se llama? Enchichorrinar... Enchicharrinados. 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 Pues sí, no es empanizado porque sería con pan. Enchicharrinados son ricos. Tenían buena cara esos chilitos, la verdad, ¿no? Sí. Y no es tan difícil prepararlo. Se veían bastante fáciles. Si los quieres hacer light, le quitas el queso o que sea light. El queso light. Y nada más no los empanizas, le pones el camaroncito. Un panelita. Va a estar... ¡Ecole! Lo metes a un bolillo y va panento. ¿Cómo no? Ya que bien costuvo. Vámonos.